La segunda edición viene fantástica, no digo mejorando la primera, digo estamos en el mismo nivel y con un producto excepcional. Cambia la dinámica, no hay aforo y este año tenemos además de disertaciones, mesas de debate, las buenas prácticas agropecuarias, que te voy a contar a vos, cordobés, hombre, ha surgido ahí el programa y se está nacionalizando, pero es un programa que a los cordobeses nos tienen orgullosos. Y va a haber una mesa de debate de buenas prácticas agropecuarias y sabemos que el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Agricultura la va a coordinar y va a poner las energías renovables, que es un tema nuevo dentro de las BPA, arriba de la mesa. Después tenemos la mesa de la industria, la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Adimra, Casma y Adimra, los dos en conjunto van a juntar los principales protagonistas de la industria argentina en la mesa de debate de la industria. La mesa de la mujer rural, por ejemplo, hoy hablaba con Pilu Giraudo, una referente importante, también de lo que significa imponer el género también en un rubro que obviamente los hombres, por esas cuestiones de la historia del país, somos mayoría. Y cerrado con disertantes de lujo, que en la macroeconomía lo tendremos a Carlos Melcoñán, a Fautos Potorno y a Héctor Paglias de Cordobés, que fue presidente del Banco Córdoba en su momento. En el aspecto clima, nuestro Leonardo Benedicto, y digo nuestro porque todos los días los tenemos en Agro y algo más, todas las semanas y en nuestra web. Con lo técnico, el INTA Marco Juárez y el INTA Córdoba han puesto sus mejores técnicos a disposición. Federico Paglias hablará de nutrición. La gente de Aprecid, a través de su representante en nuestra zona, estará hablando de densidad de plantas, el espacio dentro de lo que es el maíz y la frutilla del postre, será el último día. Y Jorge Burruchaga, que nos dio el campeonato del mundo con ese tercer gol emocionante ante Alemania en el 86, estará dando una charla motivacional. La formación de un equipo en el profesionalismo, una cosa así es la charla, el nombre de la charla, pero además el Burru trae dos réplicas de la camiseta argentina con la que hizo el gol del Mundial. Esas réplicas serán subastadas con los concurrentes y el dinero será aportado como parte de responsabilidad social empresarial del Congreso a los bomberos de Marco Juárez. 23, 24, 25 de agosto, a partir de las 11 se inaugura el 23, 24 y 25 a partir de las 10 de la mañana, se desarrolla aproximadamente hasta las 6 de la tarde y el 23 a las 11 de la mañana estaremos con el acto inaugural, contaremos con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Ischiaretti, Eduardo Borri, presidente de Casma y Jorge Peteta, presidente de AFA, representando dos sectores fundamentales del Congreso, estarán también dando su discurso y su opinión en el acto inaugural.